El medio ambiente es nuestro entorno en el que desarrollamos todas nuestras actividades cotidianas, laborales, todo, es todo lo que nos rodea. El medio ambiente tiene dos componentes, el componente biótico y el componente abiótico. El componente biótico es todo lo que tiene vida, las plantas, todos nosotros, los animales y el componente abiótico hablamos del tema del aire, el agua, ¿sí? Entonces todo lo que nos rodea es el medio ambiente y debemos tener en cuenta que el concepto de medio ambiente lo debemos siempre reconocer y siempre identificar qué factores nos afectan tanto a nosotros a nivel personal, como en el área laboral, qué podemos encontrar, qué factores de medio ambiente afectan nuestra actividad industrial o lo que vayamos a realizar. En medio ambiente hay una serie de normatividad y características que como empresa debemos tener en cuenta. Entonces la idea es que nosotros siempre tengamos esa visión que en medio ambiente hay mucho por cumplir y mucho por hacer. La mayoría de las empresas creen que es como un tema secundario al que no hay que darle importancia, pero aquí vamos a ver la importancia que tiene el medio ambiente en nuestro entorno laboral. ¿Listo? Vamos a ver dos conceptos principales de medio ambiente. Vamos a hablar de aspecto. El tema del aspecto es, lo relacionamos con todos los factores que nosotros generamos negativos al medio ambiente. Entonces un aspecto ambiental puede ser el tema de la generación de residuos, la generación de vertimientos, o sea aguas residuales que ya no nos sirvan. Y impacto ambiental, vamos a hablar de impacto ambiental, son esas consecuencias que nos generan los aspectos. Entonces, si hablamos de que tuvimos un aspecto ambiental, entonces generación de residuos sólidos. ¿Cuál es el impacto de ese aspecto? Entonces daño a los suelos, contaminación a las aguas, aspecto e impacto van relacionados. A lo largo del curso vamos a ir viendo estas definiciones y las vamos a ir trabajando poco a poco, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tienen. Bien, listo chicos, aquí finalizamos nuestro tema número dos de conceptos básicos. Cualquier duda y inquietud que tengan acerca de todos los conceptos que van a encontrar en la presentación, con gusto lo vamos a discutir en el foro. Les voy a abrir un foro que se llame definiciones básicas y ahí vamos a discutir cualquier duda que tengan. ¡Gracias!